En lo que va de 2018, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular ha registrado más de 2.500 robos a transporte de carga en el país y advirtió que esta cifra creció 40% en relación con 2017 y 110% en relación con 2015. Un atraco a un tráiler cargado puede representar un botín de hasta 10 millones de pesos e inclusive más. En lo que representan las principales entidades federativas, donde sucede la mayor cantidad de robos, el Estado de México es el número uno. En ceremonia de renovación de la presidencia de esta asociación, hicieron un llamado para que autoridades retomen sus datos para implementar mejoras en las medidas para la protección del transporte. Esto lo vemos muy frecuentemente, o sea, que disfracen cifras, que los estados y los municipios nos traigan a la vista cosas que no corresponden a la realidad para maquillar lo que a ellos les conviene. Destacaron que cada año crece un 15% el uso de tecnologías de rastreo y ubicación satelital de transportes. Subrayaron la necesidad de restricciones normativas para el libre uso de dispositivos inhibidores de señales, pues son los más recurridos por los delincuentes para el robo de transporte de carga. Canal Judicial, Mario López Peña.